Desnudate y solo sigue mi voz Imagina que estoy contigo, bebé Mientras te estás copando Llámame y solo sigue mi voz Imagina que estoy contigo, bebé Mientras te estás copando Y tú sabes que yo soy loco por el beso Que no lo mismo yo no Y te meto de frente a mi doña la mente Baby, tú sabes que yo soy loco por el beso Que no lo mismo yo no Y te meto de frente a mi doña la mente Y te meto de frente a mi doña la mente Si tú te hicieras la quería Si yo lo pudiera de frente Y todo me inventaría Solo para hacer que tu venga frecuente No prende tiempo, mani, venta ya Yo quiero ver cuando tú subes Yo quiero estar presente en mi paleta Entre tu toque a la nube, toque a la nube Pero no te sospecha en realidad Volvamos al método videollamada Desnudate y solo sigue mi voz Imagina que estoy contigo, bebé Mientras te estás copando Y tú sabes que yo soy loco por el beso Y tú sabes que yo soy loco por el beso Que no lo mismo yo no Y te meto de frente a mi doña la mente Baby, tú sabes que yo soy loco por el beso Que no lo mismo yo no Y te meto de frente a mi doña la mente No prende tiempo, mani, venta ya Yo quiero ver cuando tú subes Yo quiero estar presente en mi paleta Y te meto de frente a mi doña la mente Tu toca la nube, si tú me miras con mi boca Besaría la tuya, tan linda con mucha emoción El tiempo no lo volvería y te abrazaría en mis brazos con mucha emoción Si tú quieres te hago un truquito de magia dentro de la habitación Que la uso un orgasmo y dentro de tu cuerpo con gusto hago una explosión Qué intenso esto se pone cada vez Qué te deseo y no te puedo ver Qué hacemos con las ganas, dígame Dale videollamada y sígame Desnúdate y solo sigue mi voz Imagino que estoy contigo, bebé Mientras te estás tocando, bebé Y solo sigue mi voz Imagino que estoy contigo, bebé Mientras te estás tocando, bebé Mientras te estás tocando, bebé